En la búsqueda de cada día utilizar menos agroquímicos que en exceso son dañinos para la salud, en el cultivo de melón se están aplicando dos controles biológicos bien efectivos. Uno es el uso de barreras naturales con plantas que son más apetecibles para las plagas que el cultivo de melón, como por ejemplo el maíz. El otro es el uso de insectos que parasitan a las plagas que perjudican al cultivo. En este control biológico se liberan dos especies de insectos. Uno es la crisopa y el otro es el tricograma. Ambos se liberan de forma semanal una vez emergido el cultivo. El melón se cosecha aproximadamente a los 60 días después de la siembra y los índices que indican cuándo están listos para la cosecha van a depender de la variedad sembrada. En los melones tipo reticulado se cosechan cuando pueden desprenderse fácilmente de la planta porque se forma una membrana en el punto de unión que facilita la separación, mientras que los de tipo liso se cosechan cuando tienen pocos vellos y se tornan blanquecinos los puntos de unión entre el fruto y el suelo. El peso al cual se cosechan los melones depende de la variedad y del mercado al cual van dirigidos. En el caso de las variedades cantalú y honeydew que van para el mercado interno, el peso promedio es de dos kilogramos. Pero si van para la exportación, se cosechan alrededor de kilo y medio. Los rendimientos por hectárea dependen del híbrido o cultivar. En este caso, cuando es con tecnología de punta como con acolchado y riego por goteo, deben ser de 25 a 50 mil kilos por hectárea. En la zona hemos llegado a 30 mil, pero también se han alcanzado unos rendimientos de 40 a 50 mil en condiciones óptimas de siembra. En el acondicionamiento de los melones cantalú, para exportación, se tiene un mayor cuidado con el fruto. Una vez que son sacados del campo, se colocan en sacos y se introducen en agua fría para bajar la temperatura del fruto y evitar la sobremaduración. Luego se lavan con un cepillo para quitarle el sucio del arretito. Se secan con una toalla suave y finalmente son empaquetados y etiquetados de 5 a 8 melones por caja. Así como los productos manufacturados que van para la exportación tienen que cumplir con algunas normas de calidad, como por ejemplo las normas ISO 9000 o ISO 14000, los melones que van para la exportación también tienen algunas exigencias, que van desde la siembra, cosecha, empaque y transporte. Para el proceso de transporte a nivel nacional, los melones cosechados se organizan a granel hasta que se llene completamente el camión. Luego se aseguran con una malla fuerte y se transportan a los diferentes destinos del país. Este fruto tiene una alta demanda gracias a sus bajos niveles de calorías y a su gran valor nutricional y medicinal. Entre los principales países productores de melón se encuentran China, Turquía, Estados Unidos, España e Irán, con una producción que supera el 60% del total mundial. Otros países con volúmenes de producción importantes son Brasil, México, Costa Rica, Honduras y Venezuela. El melón ocupa el cuarto puesto entre las frutas más consumidas en el mundo, después de la naranja, los plátanos y las uvas. Esta fruta es muy rica en vitamina A, que después de ser ingerida se transforma en uno de los mejores antioxidantes que existen. Los que tienen mayor contenido de esta vitamina son los melones de pulpa anaranjada, sobre todo los de la variedad Cantalup, que tienen 3 microgramos por cada 100 gramos de porción consumida. Este fruto también es rico en ácido ascórbico y en piridoxina, que actúa en el aprovechamiento de los carbohidratos, las grasas y proteínas. También es esencial en la estabilidad del sistema nervioso. El melón es una fruta que el 82% de su composición es agua, es la fruta más rica o una de las frutas más ricas o de mayor contenido de sodio, es bajo en calorías, tiene vitamina A y vitamina C, tiene un aporte de fibra, tiene un aporte o un contenido de potasio. La forma para consumir el melón puede ser en batidos, en merengadas, en trozos de frutas. Hay estudios que no han concluido donde puede ayudar en la prevención de algunas afecciones. Así como puede ayudar en la prevención de algunas afecciones, también se debe excluir en algunas patologías como son las patologías renales y debe prescribirse con sumo cuidado en las patologías donde hay una afección del hígado. Algunos productores asociados están trabajando en la construcción de una planta para la selección, el acondicionamiento y el empaque del melón ya cosechado. Actualmente se está haciendo de manera artesanal y quita mucho tiempo y entorpece el proceso de exportación. El proyecto de centro de acopio, como bien lo dice, es tener una estructura donde nuestros melones vayan, sean tratados como deben ser, lavados, empacados y colocados, si no inmediatamente en los contenedores para su salida, colocados en cabas de refrigeración. Aquí en Venezuela, en las zonas productoras de melón, se puede cosechar esta fruta durante casi todo el año. Por eso la tendencia debería orientarse hacia hacer todos los controles fitosanitarios y aplicar todas las tecnologías necesarias para disfrutar de un melón de excelente calidad y además poder abastecer mercados foráneos que por su ubicación geográfica en determinadas épocas del año están fuera de competencia. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima edición de Agrotendencia.